1, 2, 3, el piano todavía no solo cantando, manitos escondidas, 1, 2, 3, 4, la ranita verde. ¿Qué pasa? Porque el zapotito la invito a bailar, la ranita verde. ¿Qué pasa? Porque el zapotito la invito a bailar. Vamos a hacer la escritura. Baila, 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 baila sin parar. Baila, 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 que es donde va a estar. Delitos mágicos en el color amarillo en el piano. 1, 2, 3, 4. Sol, 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 es la nota sol. Sol, 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 escuchen al sol. ¡Acabo! Sol, 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 es la nota sol. Sol, 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 es la nota sol. La segunda parte, manitos escondidas. La ranita verde con lazo y collar, de brazo de pito, ya se fue a bailar. Fuerte, ni tapete, con lazo y collar, de brazo de pito, ya se fue a bailar. ¡Mandos en la cintura! Baila, 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 baila sin parar. Baila, 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 que es donde va a estar. Delitos mágicos en el color amarillo en el piano. Baila, 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 baila. Gracias.